¿Y ahí qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva información del nuevo evento que ya ha empezado, pero primero que nada quiero aclarar una cosa. El evento de ayer, la culpa no es mía, es de Scopely que no lo aclaro. Resulta que no dan un sombrero por día, sino que dan cuatro. De tal manera que si los 30 miembros de la facción hacen las misiones, a cada miembro le dan cuatro sombreros, por 30, 120 sombreros. Con lo cual, tranquilidad, que si la facción es activa y hace lo que tiene que hacer, sacaréis la ficha doradita esta que da el personaje a elegir. Dicho esto, vamos ahora con este nuevo evento. Pelea de escuadra. Horario del evento inicia el 5 de mayo a las 5 pm PDT. Como he dicho, ya ha iniciado y finaliza el 2 de junio a las 5 pm PDT. La hora de finalización del mercado gris es el 3 de junio a las 5 pm PDT. Durante el evento Fire Team Fight, los jugadores enfrentarán diferentes requisitos de lealtad y desafíos muy difíciles, veremos a ver, para luchar a través de la hoja de ruta para obtener grandes recompensas. Completa los diferentes actos que se desbloquean cada dos días para adquirir Leeds Headbands o bandanas de Lee y Lee Handcuffs. Que dice algo de mano, pues serán, no sé, vete a todos a ver qué son. A medida que los actos estén disponibles, los jugadores pueden jugar y completarlos en cualquier orden. Las diademas de Lee se pueden intercambiar en el mercado gris por fichas míticas doradas, medallas de equipo, entrenadores y una caja de elección de mítica dorada. Bien, otro personaje que podremos coger. Si los jugadores pueden completar 8 de las 12 actos de la hoja de ruta de Fire Team Fight, se pueden usar 8 de las esposas... Ah, vale, son esposas de Lee para ejecutar la hoja de ruta de la carrera armamentística. La hoja de ruta de la carrera armamentística se abrirá para los jugadores el 19 de mayo a las 5 PMPDT, entiendo. Y donde nos darán esta arma, o eso quiero entender, ya que es una carrera armamentística. Vale. Hoja de ruta de Fire Team Fight. Los requisitos de grado mítico son desde el grado 1 a Limit Break 3. Vale, aquí ya veo cómo va, ¿no? Acto 1, con muchas etapas, y requisito 5 de Lealtad de Atalanta o Woodbury. Por experiencia sé que se podrán mezclar. Cuesta 10 de energía mundial y nos dará 10 diademas por etapa. Vale, y esto... Ah, y la décima etapa es el jefe, es el boss. Entiendo que será la etapa, entre comillas, más difícil de todas. Y como iba a decir, entiendo que esto se irá... Vale, se van desbloqueando los actos a medida que pasan los días. El acto 2 se desbloquea el 7 de mayo. Vale, en este caso son... ¿Cuántas etapas son? En total 10 etapas. Y en este caso serían 5 del Reino o de la Lealtad de Hilltop. O 3 de uno y 2 de otro. También cuestan 10 de energía mundial por etapa y nos darán 100 diademas de Lee por etapa. Vale, seguimos bajando. Ah, al terminar la etapa nos dan esposas de Lee. Entiendo que nos darán una. Acto 3. Se desbloquea el 9 de mayo a las 5 ppm PDT. Y en este caso necesitaremos 5 Heroes Holiday o héroes de... Sí, de vacaciones, de fiestas. Vale, o festivos, mejor dicho. O Allegiance Militia. Que ahora mismo no caigo en cuáles son. También habrán 10 etapas, todas cuestan 10 de energía mundial y nos dan 100 diademas por etapa por completar todas las etapas. Nos dan 1000 diademas más, son 1000, y otras esposas de Lee. Perfecto. El acto 4 se desbloquea el 11 de mayo a las 5 horas del Pacífico. Entiendo que hora del Pacífico es 5 ppm PDT. Bueno, saberlo. Un poquito tonto para saberlo a estas horas, a estas alturas. Pero bueno, 10 etapas, lealtad de sobrevivientes o salvadores, 10 de energía mundial por etapa y 100 diademas por etapa. Por completar la etapa 10, o sea, por completar todas las etapas, perdón, nos darán 1000 diademas de Lee adicionales. Y unas esposas, una esposa más de Lee. No sé por qué lo pone en plural, se dice una esposa, ¿no? O unas esposas. Ah, bueno, sería unas esposas. Pero es que unas ya implica más de una. Bueno, que me lío. Acto 5 se desbloquea el 13 de mayo. En este caso serían 10 etapas, donde tenemos que usar a 5 luchadores de Caminar a la Supervivencia o de Lealtad de Woodbury. O mezclarlos. 10 de energía mundial por etapa, 100 diademas por etapa. Por completar las 10 etapas, 1000 diademas y una esposa más de Lee. Acto 6, más de lo mismo. Pero en este caso, la lealtad son 5 caballeros o 5 de la Commonwealth. Yo no tengo tantos de la Commonwealth, así que no sé si podré. Acto 7, se desbloquea el 17 de mayo a las 5 pm PDT. Y en este caso se necesitan 5 de lealtad susurradores o rebeldes. Y sigue siendo más de lo mismo, así que vamos a ir pasando. Acto 8, se desbloquea el 19 de mayo a las 5 pm PDT. Y en este caso la lealtad son 5 de Brutes. Los de Brutes son los brutos. Son Thomas Richard, el de la bandana, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, los de la cárcel. Y jóvenes supervivientes. De aquí igual también voy un poquito cojo. No sé yo si los tengo todos. Acto 9, se desbloquea el 21 de mayo a las 5 pm PDT. En este caso necesitamos 5 de Skybone. X, justito ahí. O de Atalanta, no. De Atlanta. Y de ahí sí que voy bien, que tengo unos cuantos. Con lo cual, sin problema. Acto 10, se desbloquea el 23 de mayo a las 5 pm PDT. En este caso nos piden... Uf, aquí cuidado. 5 de Tifón, y no sé si tengo 5. O de lealtad oculta. O mezclados. Bueno, si los mezclo, igual sí puedo hacer las etapas. Si no, me da que no. El acto 11, se desbloquea el 25 de mayo a las 5 pm PDT. O hora del pacífico. Y... Me ha salido un gallo. Y se necesitan 5 salvadores. O 5 de camino de la supervivencia. Que lo ponen mal. Vale. Acto 12, se desbloquea el 27 de mayo a las 5 pm PDT. Se necesitan 5 del nuevo orden mundial. O de lealtad de los caballeros. Que esos son... Eh... Darius. Aarón. ¿Quién más? Ezequiel, creo que también. Por ahí anda. Vale. Hoja de ruta de la carrera armamentística. Se desbloquea, como ya he dicho antes, el 19 de mayo a las 5 pm PDT. Que requiere 8 esposas de Lee para desbloquearlo. Vale. Y los requisitos van desde el grado 1 hasta el limit break 3. En este caso nos dicen acto 1. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Vale. Acto 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Acto 3. 6 etapas también. Perfecto. En el primer acto necesitamos 5 lealtad reveladora. Que desconozco qué lealtad es. Es la primera vez que la leo, que la veo, que la escucho o que se habla de ella. En cualquier caso, las etapas cuestan 10 de energía mundial. Y la recompensa por etapas son de 100 diademas de Lee. Excepto la etapa 6, que es la de jefe. Que nos dan 500 diademas de Lee. Y por terminar, el acto 1 nos darán la P90 de Pato. En el acto 2, también 5 lealtad reveladora. 10 de energía mundial por etapa. Y nos darán 200 diademas de Lee por etapa. Exceptuando la etapa 6, que es del jefe. Que nos darán 500. Por pasarnos todo el acto 2, nos darán 1000 diademas de Lee adicionales. Y el acto 3 tiene 6 etapas también. En todas se utilizan 5 de lealtad reveladora. Que ya veremos quiénes son. Todas cuestan 10 de energía mundial. Y nos darán 200 diademas de Lee por etapa. Exceptuando la etapa 6, que es el jefe. Que nos darán 500 diademas de Lee. Por terminar todo el acto 3, nos darán 1000 diademas de Lee adicionales. Bien, Fireteam lucha contra el mercado gris. Vale. Premio, ficha de elección mítica de oro. Coste 20.000 diademas de Lee y solo se podrá comprar una vez. Obviamente, mi consejo de siempre, enfocaros en este premio. Y si os sobran diademas, luego ya a lo que venga. A ver, premio, 1000 fichas míticas de oro. Que cuestan 400 diademas de Lee. Y se podrá comprar un máximo de 60 veces. Premio, 5 albahacas. Que cuestan 500 diademas de Lee. Bastante caras. Y se podrá comprar un máximo de 50 veces. Premio, 100 medallas de equipo de oro. Cuestan 2000 diademas de Lee. Y se podrá comprar un máximo de 10 veces. Premio, 100 medallas de equipo de plata. Cuestan 1200 diademas de Lee. Y se podrá comprar un máximo de 15 veces. Premio, 100 medallas de equipo de bronce, cuestan 1000 diademas de Lee Y se podrá comprar un máximo de 15 veces Premio, ficha mítica de plata elegida, es decir, a elegir 500 diademas de Lee es el coste Y se podrá comprar un máximo de 30 fichas míticas de plata a elegir Premio, una Madeleine, cuestan 1500 diademas de Lee Esto es una estafa Se podrá comprar un máximo de 10 veces y no aconsejo que lo hagáis Maddox, 3 cuartos de lo mismo Un Maddox, cuesta 1500 diademas de Lee Y se podrá comprar un máximo de 10 veces Recarga de energía mundial, costará 100 diademas de Lee Y se podrá comprar un máximo de 300 veces Premio, 2500 fichas míticas de oro Costará esposas de Lee Supongo que una esposa de Lee Y se podrá comprar un máximo de 12 veces Y luego para los que sean del club Survivor, que esto es Visa Tienen una oferta especial de una Bernadette por 500 diademas de Lee Y se podrá comprar un máximo de 25 veces Bastante estafa también a los del club Supervivientes Contenido de la caja de Gold Mythic Choice Contiene elegir a un Comerciante, un Laopo, un Caballero, una Yaki, una Shiba, una Daiyu, un Darío, una Yanfeng, un Sr. Liu, un Vans, un Hersel mítico descabezado, una Eva mítica dorada, una Tara, una Verónica, un Sammy Tom, un Davey, un Aspectos, un Acantilado, un Negan 2000 y 10.000 fichas míticas de oro Yo, en mi caso, ya sé que iré a por comerciante Porque necesito un comerciante para subirlo al grado 8 Y si lo subo a grado 8, lo mejoro al máximo Me voy al museo, reclamo mil fichas de Titán Me gasto las mil fichas del Titán en otro Titán Y lo subo a grado 7 Con lo cual me llevaría dos personajes en uno Muy inteligente por mi parte Ahora vamos a ir Un poquito crecidito Pero bueno, que se lo va a hacer Ahora vamos a ir al juego y vamos a ir viendo Lo de los sombreros Para dejarlo claro definitivamente Y todo lo que concierne a este evento Así que vamos allá Bien, ya estoy en el juego Así que lo primero que voy a hacer es esto Me lo quito Por cierto, tengo que poner algo más Todas las manos Pues todas las manos Esto hay que aprovecharlo Todo lo que den es bien recibido Es gratis Con lo cual hay que aprovechar Cargando información Como siempre Escopelí Date, date prisa Venga Venga Así me gusta Que me obedezcas Misiones Importante Vamos a aclarar el tema De las misiones De los sombreros Yo creía Que esto era Solo una misión Y te daban solo un sombrero Vale Pero ya sabéis Que no es así Son cuatro Así que repito Si es posible Sacarse la fichita La fichita Esta de Aquí abajo Que es esta Que nos dan Un Raulito Un Marculus 10.000 insignias Fichas míticas de oro Un Steve esqueleto Y una Lady Z Yo en mi caso Raulito Si lo consigo Solo tendría uno Steve lo completaría No, lo completaría Creo que ya lo tengo completado Con lo cual no me sirve No, no Sí, sí que lo completaría Pero voy a ir a por Marcus Que tengo dos Y con este serían tres Por cierto Hay alguien que no ha hecho las misiones Aquí faltan misiones Habrá que pegarles un tirón de orejas Vale Dicho esto Vamos a ir ahora Con el temita De mapa de carreteras Y aquí lo tenemos Aquí tenéis un mapa Que ha salido Bueno, yo lo hice anoche Y me lo quité de encima Vale Tenemos el temita este Del Fire Team Fight En teoría Son misiones Relativamente complicadas Pues vamos a hacer esta primera parte El resto se desbloquean Mañana Dentro de dos días Dentro de no sé cuántos Y poquito a poco Se irán desbloqueando Una vez terminéis todo esto Bueno, no relativamente no Porque esto se desbloquea Cuando tengas ocho esposas Vale Pero para tener ocho esposas Necesitas completar Ocho etapas de estas Es decir Te quedarías Aquí En esta última De aquí Vale Pero para esto Tienes que completarlas Claro que sí A lo mejor No puedes completar esta Porque no tienes Las lealtades Estas de aquí Pues completas esta de aquí Que si tienes las lealtades Y si no Pues completas la lealtad Esta de aquí Esta Y vas sacando Vale El caso es que tienes que sacar Ocho mapas De estos Hacerlos enteros Conseguir ocho esposas Abrir esto Y terminar esto Y terminar esto de aquí Que no dice ahora Cuando se desbloquea Era el día 19 O sea que aún queda tiempo Bueno Vamos a ver Vamos a probar la dificultad Ah Cierto Es verdad No puedo jugar Como me dé la gana No tengo que hacer Un equipo específico Verdad Verdad Vale Obviamente Pues voy a hacer Un equipo A distancia Porque no quiero Que sea físico Que si no Con los zombies Voy a tardar bastante Tiene que ser De lealtad Atalanta Siempre digo Atalanta O Woodbury Bien Nos vamos aquí Arriba a la izquierda Para no liarnos ¿Veis? Y aquí tenemos Las lealtades En algún sitio Creo recordar ¿No? Pues 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 Debería de estar Pero no No está Ah no Si claro Que había que escribirlo Atalanta Le das Y te busca Todos los de Atlanta Yo en mi caso Tengo Pues utilizables Tengo dos Tengo a este Y a este Vale Y ahora tengo que poner Woodbury 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 Vaya nombrecito Madre mía A ver Vale Pues Y si Y si Solo pongo Wood Digo yo Que lo entiende ¿No? Wood A ver Ojo Pues no tengo Muchos personajes Utilizables ¿Eh? Ojito Ojito Que me va a tocar Jugar con esto Y con Ay que asco Con Glenn A ver Borrar Borrar Poner otra vez Esto así Es lo que hay Atlanta Pues si Me va a tocar Meter Bueno pues nada Es lo que hay Le voy a meter Crítico a este Le voy a meter Crítico A él A este Le voy a poner Tr gigante A este Le pongo Crítico También A este No le pongo Crítico Porque soy Tontito Bueno pues le pongo Esto que tiene Crítico Y a este Que le pongo Le voy a meter Crítico Aunque no sirva De mucho Con que me mate Zombies Ya estará bien Vale Vamos a ver el nivel de dificultad, humanitos vale, full auto a ver como de difícil es bueno, y encima es una oleada se agradece, entiendo que los humanitos al principio empezarán con una oleada y acabarán con 3 o 4, con 2 o 3 mejor dicho, y las de zombies empezarán con una y acabarán con 10 o 12 oleadas, vete tú a saber vale, continuamos, efectivamente no solo empieza con una, empieza con 3 oleadas, nada menos muy bien, pues nada, se viene un videito largo, largo largo si pues nada, es lo que hay tarararararatararam vale los zombies no son para nada entretenidos, son un coñazo pero bueno por cierto, he de decir una cosa que no sé si lo he dicho en alguna ocasión, no me gusta nada el sombrero que tiene Rick para nada me gusta el sombrero que tiene Carl y es el que le deberían haber puesto a Rick no sé por qué le han puesto este sombrero tan tan raro, es feo joder no me entiendo de verdad pero en fin a ver, también te digo que si depende de mí el dibujo de los personajes acabaríamos acabaríamos con un juego de sticks ¿sabes? de muñequitos de hombres y mujeres palo porque no se me da bien dibujar con lo cual tampoco puedo hablar mucho vale, ya me he quitado esta volvemos ¿ahora serán humanos? no, siguen siendo zombies siguen siendo zombies muy bien pues seguimos matando zombies vale pues pensaba que tenía más personajes de estas lealtades tengo bastante pocos voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba porque creo que será bueno para vosotros especialmente para los que no tengáis muchos personajes de estas lealtades ¿nos exigen sí o sí que sean cinco? es decir si tienes cuatro puedes jugar igual las fases es una buena pregunta y me conviene responderosla porque sé que seguramente muchos os la haréis así que lo que voy a hacer es quitar a un personaje y ver si me deja jugar a ver vale pero si yo quito al gobernador y le digo listo no no me deja hostia que putada para los que no tengáis personajes es que Scopel y estas cosas las tendría que mirar mejor ay dios siempre la están liando con alguna cosilla es que no aprenden ay no Jesse Anderson no matala matarlos a estos primero que me van a matar a mi vale ay que asco Jesse Anderson ya de primeras que asco darle darle espera darle bueno está a los primeros niveles no será muy complicada casi que se va a morir de infección seguramente no hasta ahí se resiste bueno tampoco es tan difícil de hecho creo que las misiones de las misiones de la P90 pueda que sean incluso muchísimo más difíciles que estas pero claro es que para jugarlas dice que hay que hacerlo con una lealtad que yo no conozco lealtad reveladora no hay ningún personaje con esa lealtad lealtad reveladora no entiendo será una traducción mal hecha o algo como han llegado como han llegado los zombies tan pronto oye 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 espera voy a ir de manual que no me fíe un pelo y encima son 5 que asco 5 oleadas de zombies hasta cuánto van a llegar hasta las 20 20 oleadas mira como pongan 20 oleadas de zombies me cabreo bueno yo me cabreo siempre pero bueno voy a dar auto que creo que no me van ni a matar pero ay se va a hacer muy largo esto estoy pensando que si pongo claro voy a tener que poner a a Glenn de líder que da crítico me va a beneficiar más en esto en estas fases de de zombies si bastante más a ver lo voy a hacer de manual que si no voy a tardar una eternidad entre las cargas y todo de manual es más fácil hacer críticos papapapam pam vale papapapam tardo menos así bueno bueno ese zombie que es inmortal muérete así muy bien tu 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 madre mía pero mira cuantos zombies que coñazo por dios escopelino hagas esto tío ay dios mío tatatatata y aún me matan a uno tócate las narices a ver papapapam verá esto que me terminan matando ahora que ya he pasado dos oleadas bueno 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 esto es un cachoteo ¿no? como me matan tanto pero si no me están ni tocando a ver y entonces ¿por qué se me han muerto? madre mía escopel haciendo trampas otra vez ay dios le he pegado con cuatro a un zombie tío increíble a ver reviemelo a otro tonto papapapapam a ver si se me vuelve a morir alguno porque es vale no me están tocando no me tocan no me tocan cuidadito que se acercan mucho y son muy feos ay dios ¿por qué no habré puesto a Glenn de primeras tú? ay que lento que lento muere vale última oleada y de primeras que voy a meter a Glenn de líder y voy a quitar a Rick porque los zombies estos que asco es que como te hacen jugar con equipos así tío cinco oleadas de zombies es como que te digan mata un zombie con la carga de adrenalina de un personaje que no hace daño con carga de adrenalina pues esto es casi lo mismo es lento y cansino a ver si de primeras voy a quitar a Glenn vamos a meterle aquí a Glenn donde está Glenn bueno ahora espérate para buscarlo madre mía aquí está Glenn y Rick estaba muy por atrás muy por atrás bueno no tanto no tanto no tanto despacito que lo pierdo despacito que lo pierdo despacito aquí está vale te voy a meter a ti esto te voy a meter a ti esto y a ti esto venga pues ya está a ver si ahora meto más críticos bueno tampoco muchos más no te creas a ver es que con las cargas de adrenalina madre mía que asco tío que me toque jugarlo manual porque las cargas de adrenalina no son capaces de matar a los zombies pero si tienen 300.000 puntos de vida donde vas como los voy a matar con carga de adrenalina nada Scorpion nos quiere hacer perder el tiempo parece que que ganen dinero teniéndonos aquí jugando cuanto más retos oye tú este zombie que pasa 0% todo oye que pasa aquí hasta los zombies me vacilan es que de verdad yo flipo bueno al menos aquí van todos por el mismo lado lo hace un poquito más sencillo cuidado con la de arriba que me quema vale perfecto no 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 mátalo mátalo vale poquito a poco con inteligencia por eso me matan cuidado vale bien que listos pues nada a manual como los tontos como antiguamente se jugaba antiguamente como si hubiese pasado 30 años no hay ninguno con bombona vale perfecto pues muy bien Scopely que divertido este juego que entretenido que dinámico wow sorprendente impresionante el road to survival vale dos oleadas más por favor que a la próxima vengan humanos hay alguno con bidón no no vale perfecto si porque básicamente te matan con eso con los zombies que se prenden fuego se acercan te empiezan a prender fuego a todo el equipo y te matan que si venga una oleada más ay dios mío pero porque se mueren no pues nada lo resucito que voy a hacer pero dime Tommy por qué se mueren que tienen represalia estos zombies o qué no me jodas tiene alguno represalia o algo que va ay me estafa el juego este que asco si eso acercaros más meteos en mi cama también ya que estáis joder que pesaditos son estos zombies fuera fuera venga y me matan al gobernador no entiendo nada bueno mira al menos ha tardado en morir vale pues joder con la tontería sí que es difícil me quedan bueno me quedan 1, 2, 3, 4 vamos allá pues humanos por favor humanos ay gracias humanos que ricos no a esa a esa focus a esa que me la lía me la va a liar verás tú como rebote con estos y ya empezamos con dos aliadas de humanitos vale y encima la última fase es la más difícil bueno pues espero al menos que sean humanos porque como sean zombies voy apañado vale me lo quito de encima hacerle focus a este que me puede reventar muy fácilmente hacerle focus por favor vale gracias el resto me dan igual vale ahora focus a la tontita que no empiece a curar perfecto vale espera un momento será que sigo un patrón será que sigo un patrón es decir humano zombie zombie humano zombie zombie humano zombie zombie humano no tío ay dios entonces me tocan dos de zombies ¿verdad? ah pues no uff menos mal menos mal digo scopely no me juegues a los patrones que te meto dos leches eh madre mía vale venga humanitos me gustan son más fáciles que los zombies tardo menos en matarlos venga princesa a dormir venga muy bien así me gusta siguiente ah mira este este es uno de los de los brutos de externo vale y este también el Thomas Richard es otro de de lealtad brutos bien queda este fuera perfecto vamos a por la última fase de hoy y terminamos el vídeo eh bueno pues no que queda otra vale esta va a ser de zombies que asco tú que asco es que para que digo una ala venga tres horas aquí para matar 50.200 520 millones de zombies que acabo de decir jajaja hostia es que me desesperan tú como me haces esto escopel y no me metas zombies contra este equipo que no puedo matarlos bien bueno ya empezamos eh pam 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 vale perfecto se ha muerto la otra vale bien es que mira si yo hago así y le meto aquí no le hago nada es que no le hago nada vale voy a quitarme o al menos intentar quitarme te puedes morir por favor vale voy a intentar quitarme a los que se me acerquen y me voy a dejar de tonterías porque si tiro carga adrenalina me van a reventar a todo el equipo vale pam pam ella primero que ataca y mata dos veces vale otra vez mato a uno mato a otro perfecto y seguimos con ella pum a la siguiente tiraré la habilidad de Doc a ver si cura a alguien creo que curaba no si bueno cura uno pues a poco que cure bienvenido sea vale la adrenalina de Doc no la gasto ni de coña por si acaso necesito resucitar a alguien vamos a jugar de forma inteligente al fin y al cabo esto es lo que quiere Scopelli dudo mucho que haya alguien que me diga no mister yo eso me lo paso en auto en auto no te lo puedes pasar tú esto ni de coña que no que no en auto esto no se pasa no se lo pasa ni el mejor jugador del juego es imposible no me lo creo porque tiras la carga de adrenalina y no matas no haces nada o sea que lo único que vas a conseguir es que te maten una moto bueno eh menos motos mira tiras como mucho igual puedes llegar a matar con con una habilidad a ver y tampoco mucho mejor no hacer tonterías véalo seguro que quieras que no cada fase son 10 bidones de de energía mundial bueno bidones ya me entendéis yo bidones llamo a la energía mundial que tienes no a la recarga la recarga es una recarga o sea que ya me entendéis 10 energías estaría mejor dicho 10 energías por una fase pero es que se muere sola se muere sola no lo entiendo mírala no quiero decir nada no quiero decir nada no lo siento y se muere el otro también no espérate que este zombie me va a matar a todo el equipo ves es que hay que jugarlo a manual tranquilito por un día que se juegue manual el juego no pasa nada vale cuidado aquí focus quiero comprobar una cosa están a limit break 3 ellos no pero algunos siempre va con un armatocha no si siempre hay alguno listillo por ahí vale hacemos así todavía sigues vivo ahí está muy bien quito esto meto por aquí meto por aquí hago así vale tararata por favor no me mates a quien yo me creo a ver aguanta aguanta vale bien me tengo que quitar esta de encima como sea a la gatita gatita afuera muy bien y la siguiente esta vale ahí no debería haber hecho eso pero bueno da igual vale full auto yo creo que ya estaría bueno empiezan matándome ya me ha matado uno no sé ni cómo vale calma tranquilita lo bueno es que aquí no hay turnos vale me puedo tomar todo el tiempo del mundo pero voy a jugar voy a jugar en manual voy a jugar en manual porque ya me lo veo venir que no es tan sencillo como parece meto así es este el que está poniendo la vida adicional y encima tiene expurgar expurgar que si no tengo infección pam golpeo golpeo vale la voy matando poquito a poco cuidado sacrifico a ti te pego así te pego así te mato así perfecto tiro esto por aquí te quito el escudito y full a por ti ahora si me da igual que pongas mucha defensa voy a ir a por el asaco ya tarara tarara ta 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 el gobernador el problema es que como no pierde vida su carga adrenalina no hace nada de daño o sea que tengo un personaje completamente inútil hasta que me lo maten y dudo mucho que lo hagan vale pues nada es eso poquito a poco ir matando uno a uno haciendo focus y listo quitas primero a los que sabes que te pueden llegar a matar porque son de daño y vas dejando a los que a los que no te hacen daño mira por ejemplo él su carga de adrenalina no te va a matar nunca o sea que lo dejas para el final y te lo fundes perfecto ahora si ya estaría ya tengo las primeras 1100 bandanas o citas de Lee y una esposa muy bien entonces ahora una vez tengamos todo hecho o tengamos lo suficiente nos iríamos al mercado gris al apartado donde pone Fireteam y aquí tenemos lo que se puede comprar vale lo más recomendable obviamente esto de aquí y yo es lo que he dicho yo me voy a comprar el comerciante porque comprándome el comerciante cojo a mi comerciante que lo tengo aquí en 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 donde está ah que tampoco lo completaría porque lo tengo en grado 7 en grado 6 lo dejaría en grado 7 ah y entonces no podría completar para sacarme otro titán bueno pues aún ya malas me lo guardo como hice con con esto mira que lo tengo por aquí tengo esta fichita por aquí guardada que todavía no sé a quién elegir y y tengo por aquí esto también que tampoco he elegido nada de momento me lo he me lo he guardado si yo creo que aquí elegiré a Marcus en la otra elegiré a Marcus y tendré 4 Marcus esos son grado 5 grado 6 Marcus a grado 7 bien está bien pues nada gente ya habéis visto toda la información así que nada ya sabéis darle like suscribiros en el site y compartirlo con vuestra facción para que se informe y para que vea más o menos la dificultad como va por cierto muy recomendable las fases de zombies no seis tontos que vais a rebotar y vais a tener que hacerlo otra vez tomároslo con calma jugáis en manual y os la pasáis y listo así que nada muchísimas gracias y hasta la próxima